Yo te conocí, desbocado en un bar Esa noche no ibas a volver a casa No hizo falta más, una seña entre los dos Caminamos caminando entre las masas No, 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 no me vengas a engañar No me digas que te asusta lo que pasa No, 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 no me quieras engañar Si viniste aquí es porque tenías ganas Todos los que ves se pusieron a regir Y deambulan por la casa en vueltas llamas No, 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 no te dejas postras a ir aquí A ver si todavía te quedan ganas No, no, no me vengas a engañar No me digas que te asusta lo que pasa No, 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 no me vas a abandonar Si viniste aquí es porque tenías ganas No estar el oído No estar el oído Tomar nathóricos No es nada heroico Como el arcoico Yo te conocí deslocado en un bar Esa noche no ibas a volver a casa No hizo falta más una seña entre los dos Caminamos, caminando entre las plazas No, 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 no me quieras engañar No me digas que te asusta lo que pasa No, 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 no me vas a abandonar Sin finirte aquí es porque tenías ganas No, 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 no ¡Gracias!